Ahora les voy a contar cómo fue que conseguí el trabajo, qué tal fue la experiencia y qué condiciones debo reunir para, por ejemplo, empezar a trabajar en Perú. Les voy a poner en pantalla las profesiones y los salarios de la gente que me sigue en Instagram. El argentino creo que está muy bien visto acá en Perú, creo que nos tienen en muy buena estima, sobre todo como trabajadores, como profesionales, nos consideran mucho a los argentinos. Aquí eso es algo bueno, algo positivo. ¿Se puede ganar plata en Perú? ¿Hugo crees que es un lugar para ganar dinero, para desarrollarse como profesional, para crecer? Hola a todos, mi nombre es Hugo Sosa, esto es Grupea y en el video de hoy, amigos, voy a contarles cómo ha sido mi experiencia de trabajar en el Perú, de formar parte de la fuerza laboral, de la peruanidad. Si me resultó sencillo conseguir trabajo, si resulta fácil o difícil ser un profesional y empezar a ejercer tu profesión legalmente en el Perú. Bueno, todo eso lo vamos a ver hoy en el video, les voy a contar mi experiencia en detalle. Este video le puede servir, por ejemplo, a gente de Argentina, quizás esté pensando en venir a trabajar a Perú. O mismo gente joven del Perú que esté pensando en integrarse a la fuerza laboral o personas que estén buscando trabajo, bueno, quizás puede llegar a servir. Y más importante de todo, vamos a responder a la pregunta, ¿se puede ganar plata en el Perú? En este video, la respuesta. Los invito a que se queden, a que se suscriban al canal, a que activen la campanita y me acompañen con un me gusta, compartiendo, bueno, ustedes ya saben cómo ayudarme a hacer crecer mi canal. Bueno, primero que nada voy a aclarar un poquito cómo es mi situación en Perú. Yo vengo a este país ya hace tres años, que vengo constantemente, digamos que conozco un poco, tengo algunos amigos, tengo algunos conocidos, digamos que es un lugar donde, bueno, ya tengo familiaridad. Y en enero del 2021, bueno, me vine como, digamos, ya para instalarme, para quedarme, ya tramité también mis documentos para poder quedarme, más de tres meses que me puedo quedar como turista. Y, digamos, poder también trabajar. Como es obvio y ustedes saben, yo creo videos y ese es mi trabajo y, bueno, recibo dinero de estos videos que creo, recibo gran parte de mis ingresos. Pero necesitaba también generar algún ingreso extra porque no me terminaban de cerrar los gastos mensuales. Entonces necesitaba hacerme de un nuevo trabajo también acá en Perú. Quizás algunos no lo saben, pero yo he trabajado mucho tiempo en la industria de los videojuegos y he llegado a convertirme en profesor de diseño de videojuegos. Y es una profesión, bueno, bastante especial. Yo sé que no hay mucha gente que se dedica a hacer eso, por eso todavía lo hago part-time. A veces enseño como docente de desarrollo de videojuegos. Y se me ocurrió que una forma buena de ganar ese dinero extra aquí en Perú era ofrecer mis servicios como docente de desarrollo de videojuegos. Bueno, porque sé que es un perfil un poco raro, un poco exclusivo, que no hay mucha gente que enseña a desarrollar videojuegos, que tenga experiencia haciendo eso. Entonces ese fue el plan y de hecho fue lo que hice. Y he estado haciendo estos últimos seis meses, trabajé como docente de desarrollo de videojuegos en una escuela peruana que se llama Art Games, que también se las recomiendo mucho si quieren estudiar videojuegos. Ahora les voy a contar cómo fue que conseguí el trabajo, qué tal fue la experiencia y qué condiciones debo reunir para, por ejemplo, empezar a trabajar en Perú. Anticipada, como yo ya sabía que iba a venir, que tenía pasaje para enero, digamos, para llegar a Perú, lo que hice más o menos en octubre, en noviembre, comencé a mandar currículum. Además, como es una escuela, el trabajo probablemente empieza en febrero, así que más o menos los equipos de trabajo se empiezan a armar en diciembre, lo cual octubre era un gran momento para enviar mi currículum a, bueno, las escuelas de desarrollo de videojuegos o desarrollo de software que existen en Perú para, bueno, ofrecerme como trabajador, digamos. Yo tomé una búsqueda activa, lo que hice fue contactar directamente a la gente que yo sabía que me podía dar trabajo y les mandé un correo en octubre. Por suerte, dos o tres meses después, más o menos como a principio de diciembre, la gente de Art Games me respondió el correo y me dijo que me ofrecía directamente algunas horas. Tomé un trabajo de cuatro horas semanales que me estaban pagando 560 soles por mes, lo cual es bastante bien. Tengamos en cuenta que el salario mínimo en Perú es de 930 soles, o sea que más o menos era la mitad. De todas maneras, para que puedan tener referencia de cuánto pueden ganar distintos profesionales, voy a poner en pantalla las profesiones y los salarios de la gente que me sigue en Instagram y me estuvo compartiendo su información. De paso, te invito a que me sigas en Instagram también para participar de esta manera de los videos. Y miren la variedad ahí de salarios y profesiones, bueno, que se ejercen y se pagan aquí en el Perú. El trabajo lo pacté y lo hice todo por internet, digamos, vía Zoom, vía correo electrónico, porque, bueno, estábamos ya de la pandemia y realmente no había otra forma o no era muy inteligente encontrarnos, no hacía falta realmente. Las condiciones que me pusieron para trabajar en Perú y dar clases en esta escuela fueron poseer una cuenta bancaria para hacerme la transferencia de mi salario mes a mes, cosa que yo no tenía, no tenía, pero bueno, no dije nada. Yo acepté el trabajo, dije que iba a empezar a trabajar con ellos y bueno, me vine a Perú, digamos, ya estaba en Lima cuando comenzamos las clases, o sea que hice las clases vía Zoom desde acá, no hacía falta, pero bueno, de todas maneras lo hice y lo que pasó es que yo tenía que hacer mi trámite de carnet de extranjería para después poder abrir una cuenta bancaria. O sea, primero tenía que estar documentado, tener mi DNI de extranjero en Perú y después iba a estar bancalizado. Eso tomó bastante tiempo, tenía la excusa del estado de emergencia y todo, pero bueno, tomó bastante tiempo. La gente que me empleó fue muy paciente, realmente me hicieron el favor de varios meses pagarme por otro medio, pagarme la cuenta bancaria de un amigo a modo de favor, a modo de tolerancia conmigo. Con esto lo que quiero decir es que, según mi experiencia, aquí en Perú siempre la gente va a tratar de hacer las cosas legalmente, de hacerlas de forma ordenada, de hacerlas en blanco, pero digamos hay cierta tolerancia para que quizás eso no suceda así de principio. Digamos que, bueno, me toleraron, hubo buena predisposición para transferirme mi salario de alguna manera más personalizada, digámoslo, pero por suerte a los 5 meses de estar acá en Perú, bueno, ya pude conseguir mi documento y ahora tengo mi propia cuenta bancaria y ya cobro mi cuenta bancaria sin problemas. Pero bueno, hubo una tolerancia, al principio eso estuvo muy bueno, porque digamos que uno cuando llega a un país, cuando está migrando, cuando recién arranca a trabajar, a veces no está preparado, por ahí no tenés una cuenta bancaria, ni sabías que tenías que tener una, bueno. De todas maneras, lo que quiero decir es que agradezco la tolerancia que han tenido conmigo y muy contento, bueno, de que me puedan facilitar el trabajo, ¿no? Eso lo quiero decir, o sea, van a tratar de hacer las cosas bien aquí en Perú la gente, pero se puede arrancar un poquito informal, digamos, no hay problema. Creo que es la lógica, pero van a arrancar un poquito informal e ir formalizando poco a poco. Respecto de cómo fue la experiencia laboral, de cómo me trataron y demás, tengo que decir que me trataron excelente, lo mismo que siempre me ha pasado en Argentina. Yo siempre, por suerte, he tenido un buen trato con mis compañeros de trabajo, con mi jefe, siempre he recibido buen trato. Solo en mis primeros trabajos, cuando era muy joven y quizás más inexperto, recibí un poco de maltrato de algún jefe, pero realmente mi experiencia ahora acá en Perú, bueno, ha sido muy buena, muy tranquilo. Nunca vi a mis empleadores hasta el día de hoy, no los he visto, no los conozco en persona, todo el trato ha sido virtual, pero ha sido muy ameno, muy serio, muy profesional y realmente me llevo una experiencia muy grata y muy bonita de poder ejercer una de mis profesiones, la docencia, en otro país, con otra gente y ver que de todas maneras se puede trabajar bien y la experiencia es realmente enriquecedora y muy bonita, ¿no? Muy agradable. De todas maneras, sé que esto puede ser algo muy personal, así que invito a la gente que nos cuente en los comentarios cómo ha sido su experiencia en el mercado laboral peruano, si han recibido maltrato de algún jefe o si su experiencia ha sido realmente buena y enriquecedora. Respecto de la cultura de trabajo, puedo decir que en lo que es la educación es prácticamente la misma, es muy formal, muy serio, hay que llegar a horario, no se toleran las llegadas tardes y demás. Eso en la educación es así porque no puedes hacer esperar a tus 30 alumnos, o sea, claramente el profesor tiene que estar a horario. En el resto de las industrias, por ejemplo, para la gente que trabaja en oficinas, bueno, tengo entendido que aquí en Perú van muy temprano a trabajar, gente llega bastante, bastante a horario y es una exigencia normal incluso a veces trabajar algunas horitas extra, algunas horitas de más. En Argentina les voy a decir que hay de todo, pero yo recuerdo llegar muy tarde normalmente al trabajo y tener muchos compañeros que llegaban tarde. O sea, yo diría en mi experiencia que en Argentina la gente se levanta más tarde y llega más tarde al trabajo. Creo que también nos vamos más tarde, probablemente el que llega tarde igual se queda, alguna hora más, como para cumplir las 8 horas. Pero creo que eso es algo bastante marcado, que en Argentina nos levantamos más tarde, no nos gusta mucho madrugar. Aquí en Perú yo creo que se arranca más temprano, tengo la sensación de que la gente está más acostumbrada a llegar a horario. Es una sensación, ustedes me dirán también, pero bueno, esa es mi experiencia personal. Respecto de cuánto dinero necesitas para vivir en Lima, por ejemplo, como bueno, para decir lo obvio. Tengo que decirte que un alquiler, tengo que decirte que, por ejemplo, para vivir de alquiler vas a pagar de 700 soles para arriba. Si quisieras hacer clase media tendrías que ganar unos 2.100 soles mensuales, lo cual es bastante y entiendo que mucha gente no los gana. Creo que muchísima gente gana entre 1.000 y 1.200 soles. Creo que eso es como lo mínimo más o menos que se paga. Sé que el salario mínimo es 930, pero conozco mucha gente que gana 1.000, 1.100, 1.200, 1.300, 1.500. Digamos que los salarios normalmente están ahí, aunque los profesionales claramente van a ganar más, van a ganar mucho más. Con lo cual, tengo que decir que Lima es una ciudad bastante cara. Entiendo que el resto de los distritos o provincias del Perú son más económicos también. Pero de todas maneras voy a hacer un video especial mostrando cuánto cuesta vivir en Perú. O sea, eso lo vamos a tener en detalle en otro video. Así que no nos vayamos del tema, volvamos al trabajo. ¿Hay trabajo? ¿Existen oportunidades? Yo creo que sí, que en Perú hay bastante trabajo, hay demandas y creo que sobre todo es un lugar donde los profesionales van a tener buenas oportunidades. Quizás la mano de obra no calificada es más difícil de que consiga trabajo, aunque sí veo que hay ofertas. Pero los profesionales seguramente que les va a ir bastante mejor aquí en Perú. Es un país donde hay muchas industrias que están creciendo y están como en ebullición. Se necesitan profesionales, ¿no? Por ejemplo, la industria de los videojuegos aquí está como más en pañales que en Argentina y hay más demanda. Acá hay como más oportunidades para los profesionales y más demanda. En Argentina hay más competitividad y más cantidad de oferta también en esa industria, por ejemplo. Pero bueno, aquí hay demanda de profesionales. Vuelvo a repetir que es mi opinión, no estoy basándome en estadísticas, nada, sino es una opinión mía. El otro tema que también quería comentar es si hay posibilidades de desarrollarse como profesional, de llegar con una profesión y comenzar a ejercerla. Bueno, yo lo estoy haciendo, yo estoy en vías de ejercer mi profesión como creador de videos y tributar o de alguna manera declarar esa actividad ante la SUNAT que vendría a ser la FIP. O sea, estamos hablando de emprender, estamos hablando de hacer tu propio negocio, de oportunidades de trabajar y generar negocios. Si las hay, me han ofrecido, por ejemplo, algunos colegas, trabajar en un documental, trabajar en la producción de un video, trabajar produciendo algunas animaciones. Hay oportunidades, al menos en el audiovisual, si hay oportunidades de hacer algunos trabajos. Yo no los he tomado porque estoy un poco abocado a la docencia y a los videos de mi canal y de mis redes. Pero debo decir que sí aparecen oportunidades y además, en particular, el argentino creo que está muy bien visto. Acá en Perú creo que nos tiene en muy buena estima, sobre todo como trabajadores, como profesionales, nos consideran mucho. Yo noto que la gente me pregunta, es curiosa, se me acerca, me trata de obtener como mi contacto, más allá de mis redes sociales, como profesional. También como que veo que nos tienen en buena estima a los argentinos. Aquí eso es algo bueno, algo positivo. Como siempre los peruanos tirándonos amor a nosotros. Y por lo que estoy aprendiendo y me estoy interiorizando, quiero aclarar que no soy un experto, llevo solo 7 meses de tratar de estar acá permanentemente. Veo que se hace bastante fácil hacer un negocio. Los impuestos realmente son ínfimos. Hay como un mínimo de facturación como profesional que podés tener mensualmente. En soles son como 3100 soles que podés facturar, o sea, podés ganar sin pagar impuestos. Lo cual es muy bueno porque 3100 soles es bastante dinero. Convengamos que podrías vivir muy cómodamente y ser clase media en Perú con ese dinero mensual pagando cero impuestos. Repito, o sea que sí noto que es un país muy amigable para emprender. Repito que no soy un experto, recién estoy interesándome de la legislación y de cómo tributar y demás, pero veo que es muy amigable, burocrático y quizás el sistema va medio anticuado. O sea, igual que en Argentina, la página de Sunat se cae. Tenés que ser medio hacker, pero es muy amigable para emprender el Perú. Eso es lo que yo noto. Sí hay posibilidad de llegar como profesional con una profesión y comenzar a ejercerla en 3 o 4 meses rápidamente en forma legal y en forma totalmente transparente. Y finalmente lo que muchos seguramente estarían esperando, ¿se puede ganar plata en Perú? ¿Hugo crees que es un lugar para ganar dinero, para desarrollarse como profesional, para crecer? Sí, creo que sí, que es un país muy joven, florece, que crece con mucha energía, que se expande. Es uno de los países que más se va a recuperar y que más rápido va a salir de toda la crisis generada por el COVID-19. Las proyecciones del Perú son muy buenas y tiene un sistema, está organizado de determinada manera el país que cuesta poco sacarlo de ese eje. A pesar de que haya nuevos presidentes y que haya nuevas propuestas, cuesta sacar al Perú de su eje hacia arriba, digamos. Hay como una estructura, hay como un acuerdo, digámoslo, del pueblo peruano que hay ciertas cosas que no se tocan, ciertas cosas que no se alteran porque funcionan y eso estaba bastante bien, eso es algo que promete y hace pensar que el Perú es un país donde uno puede desarrollarse, donde uno puede trabajar, ganar plata, crecer, tener un negocio. Definitivamente creo que es un lugar donde es más fácil, más amigable, en comparación al menos con mi país, Argentina, en este momento de la historia 2021. Sí. Espero que les haya encantado este video, los invito a que se suscriban al canal, a que compartan, a que se hagan miembros, me apoyen mensualmente, pueden ser colaboradores, me pueden plinear también. De paso le agradezco a toda esta gente maravillosa, hermosa, mecenas míos de mi corazón que me ayudan a hacer mis videos mensualmente, está la gente que en efecto me apoya, les mando un beso gigante a ellos y un saludo para vos también, nos vemos pronto.